hola amigos muy buenos días a todos bienvenidos a un vídeo más bueno el día de hoy madrugue madrugueas son como las 7 normalmente me levanto a las voy a ser sincera yo me levanto a las 7 pero hoy me levanté a las 6 porque en primer lugar tenía ganas de ir al baño y también había dejado alarma para las 5 a las 5 de la mañana pero como ahorita en este tiempo pues de diciembre está haciendo mucho frío entonces me dio pereza levantarme así que hasta ahorita pues bueno ya de hace un rato estoy despierta porque quería contarles que mi hermana pues llegó allá al jabalí en la casa con mis papás otra vez porque ellos están en un lugar donde no sé si están rentando no lo sé o ya están viviendo no sé sólo que no puedo decir dónde entonces ya llegaron allá y ellos pues no conocen hasta por acá hasta por acá donde nosotros vivimos está bien nosotros vivimos pues bien metidos como en una aldea más que todo en el rato entonces nosotros ya que pues llegaron allá pues nosotros también la vamos a ir a cuando ellos vengan pues los vamos a guiar por qué no se pueden perder ustedes saben que el camino pues es bien complicado hay muchos caminos verdad que que van para otros lados y si uno mira en el gps pues le tira para otras calles terrasería supuestamente para salir más rápido pero a veces también es es complicado las calles como por aquí donde nosotros vivimos son así como hay barrancos todo mejor no tantos barrancos así nada más o menos les doy una idea entonces vamos a ir y por eso me levanté yo tempranito porque como ya era de noche pues cenamos ahorita me amanecieron un trastajal y yo cuando cocino para mi esposo y para mi hijo pues yo les cocino yo bastante porque ellos comen mucho comen mucho no engordan y yo que no como mucho y saber por qué si engordo entonces yo creo que el cuerpo del hombre pues es más hola amigos muy buenos días a todos bienvenidos a un vídeo más bueno el día de hoy madrid pero hoy me levanté a las seis porque y también había dejado la para las cinco a las cinco de la mañana pero como ahorita en este tiempo pues de diciembre está siendo mucho frío entonces me dio pereza levantarme así que hasta ahorita pues bueno ya de hace un rato estoy despierta porque quería contarles que mi hermana pues llegó allá al jabalí allá en la casa con mis papás otra vez porque ellos están pues están en un lugar donde no sé si están rentando o no lo tengo ya están viviendo no sé este es lo que no puedo decir dónde entonces ya llegaron allá entonces nosotros ya que llegaron allá pues nosotros también la vamos a ir a cuando ellos vengan los vamos a guiar porque el camino pues es bien complicado hay muchos caminos que van para otros lados y si uno mira en el GPS pues le tira para otras calles, terrasería, supuestamente es más rápido pero a veces también es complicado en las calles entonces vamos a ir y por eso me levanté yo tempranito porque como llena de noche pues cenamos ahorita me amanecieron en las cajales y yo cuando cocino para mi esposo y para mi hijo pues yo les cocino yo bastante porque ellos comen mucho, comen mucho, comen gorda y yo que no como mucho y sabe porque si engordo entonces yo creo que el cuerpo del hombre pues es más como que tiene más es más fácil para descansar, entonces ahorita yo me estoy poniendo a lavar principalmente los trastes, voy a dejar todo limpio porque cuando quiero llegar aquí lo quiero porque la casa se sucia verdad porque a veces uno sale deprisa y uno ya no hace nada y la casa pues se queda toda llena de trastes sucio uno dice lo voy a venir a hacer porque imagínense si vienen visitas uno tiene que poner las pilas entonces por esa razón es que tengo que apurarme bueno ahora sí ya terminaron los trastes no son muchos son pocos pero igual ahora voy a dejar que descarga un poco el agua se ve como que no hubiera frío pero miren miren mis manos como están de rojas de poder frío por el agua que está muy frío aquí si hace demasiado frío estamos en el menos en lugar del frío miren ve bueno ahí te vamos a ir para adentro porque aquí ya terminamos esto de vender ropa lo que pasa es que mucho me estorba andarlo cargando así entonces así ya no me estorba nada me quité la otra chumpa porque este se me mojo al final todavía empecé a tirar agua ahí me calé un poco de agua ahí eso si no me lo quito me empieza a dar pues tomamos tomamos todo así que así que vamos a ver vamos a ver Esto ya se lo terminó, tío. Así que eso sirve, vendida siempre con el cómico, siempre hace un tirar el canto. Gracias. 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 Gracias.